En delicado estado de salud permanece Marily Esther Estrada Tencio de 40 años tras sufrir un aparatoso accidente en la vía que de Bayupar conduce a La Paz. El siniestro se produjo la noche de ayer miércoles. La fémina quien sufrió trauma de toras, trauma cráneo encefálico severo y fractura expuesta de miembro inferior permanece en la clínica Santa Isabel bajo pronóstico reservado tras el fuerte impacto que sufrió cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta y fue impactada por un vehículo que se desplazaba por el citado tramo. En el hecho, otra persona de sexo masculino, quien conducía la moto, resultó también lesionada. Este sujeto fue trasladado a la clínica Erasmo con politraumatismos. ¿Por qué votar por Aníbal Luquez? Hombre, porque es una persona del pueblo, una persona trabajadora, un luchador hecho a punta de pulmón, trabajando como buen negro, como yo. Trabaja en la parte de electrodomésticos, como vendedor electrodomésticos aquí en Valle del Parque. Adicional a eso también, los fines de semana se remunca en el mercado satélite, tiene su puesto de verduras, tiene una familia muy bonita y dignas. Trabajador, luchador, ha sacado a su familia adelante a base de sacrificios y esfuerzos. Por esa razón, les invito a votar por el número 15 del Partido Verde. Que vive el Partido Verde, que vive a Aníbal Luquez.